Viendo la situación en la que me encuentro, creo que no será posible acabar mi misión, me han dado de baja como militar, ya no tengo acceso a ningún arma, al parecer en este país siempre el mal triunfa, pero ya no es sorpresa, uno nace sabiendo que vive en un país corrupto lleno de ratas mantenidas, no me queda otra más que rendirme. Shrek, creo que ya sé cómo podemos acabar con Titan, cada año hacen un desfile conmemorativo y él siempre está al enfrente, quizás con un rifle francotirador podremos acabar con él. Padrino, acéptalo, hemos perdido, no tenemos fuerza de apoyo, nuestros compañeros nos han traicionado y no van a cooperar para acabar con ese desgraciado, ya sabemos que en este país el dinero importa más que hacer el bien, ya estoy harto de esto, Pero yo renuncio, hice lo que pude y perdí, perdí a mis amigos, estuve a punto de perder a mi hijo, ya no quiero arriesgar más. Pero Shrek, ¿qué pasó con ayudar al país? Se supone que nosotros haríamos el cambio, se supone que para eso entramos a la Sedena, para cuidar a los nuestros, ¿te imaginas cuánta corrupción va a haber ahí dentro? ¿No lo ves? ¿Que acaso no lo ves tú? Ya te dije padrino, abre tú los ojos, en este perro país quien lo quiera cambiar ya no aparece, hay incontable número de personas que quisieron hacer un cambio y simplemente los borraron, no se puede por más que queramos, ahorita nos están buscando para eliminarnos, no tenemos con qué defendernos. Soy Gabriela Sánchez Areli, con una noticia de último minuto, el general de la 24ava zona militar, ha hecho un llamado a toda la comunidad, resulta que dos ex miembros del cuerpo de militares, han sido vinculados con un grupo criminal llamado el clan Tepoz, además robaron equipamiento militar y han puesto en peligro a toda la población. Aquí tenemos al general de la zona, Eduardo González Velázquez, también apodado Titán, que le viene a dejar un mensaje a la comunidad. Buenas tardes, un placer estar aquí, pero vengo a informarle a la comunidad, que estos dos ex miembros militares no solo han robado equipamiento militar de alto grado, sino que han volado el código ético de nuestra nación, nosotros somos personas comprometidas con nuestro trabajo, para salvaguardar la integridad física y mental de nuestra gente, y estos dos se han dejado llevar por la mafia de la corrupción, ya los estamos buscando, pero no hemos dado con ellos, por eso les pido a todos ustedes si los llegan a ver, marquen directamente a este número que está en pantalla, ayuden a hacer de este país un lugar mejor, y recuerden, los buenos, cada día somos más. Ya valió madres, está utilizando su arma más mortal, la televisión, ese desgraciado sabe que todos ven televisión. ¿Es a lo que me refería? Ahora gracias a su estúpida televisora todos los del pueblo nos estarán buscando, a base de puras pinches mentiras, armamento de alto rango, seguramente él lo robó para buscarnos y acabarnos, ya no hay nada que hacer, mientras el control de la televisión, controla a toda la población. Tienes razón en eso, pero, si el disque general dice que estamos con la mafia, hagámoslo realidad, conozco a un viejo amigo que estará dispuesto a ayudarnos con tal de librar la plaza, lleguemos a un acuerdo con ellos y hagamos que el cabrón de titán pague por sus mentiras. ¿Unirnos a la maña para hacer pagar a ese cabrón? Que ironía, pero si dices que conoces a alguien, unámonos a él y acabemos con todo esto de una buena vez por todas y sabes algo padrino? Es hora de hablarle al patrón. ¿Al patrón? ¿No está viviendo en Culiacán? Ya no lo recordaba, supongo que junto a él tenemos más oportunidad de ganar, es el más pesado sea allá arriba, lo bueno que son familias.